En YouTube abundan los videos dedicados a recopilar juegos basados en series de anime, donde vemos desfilar siempre los mismos 6 títulos que ya todos conocemos y esperamos ver. Por ese motivo y porque en mi infancia buscaba experimentar títulos con esta estética de anime, más allá de que no fueran parte de una serie popular, es que hoy, amigos, les traigo la primera parte de esta serie dedicada a recopilar los juegos que ningún fan del anime se puede perder, obviamente en la PlayStation original. Speed Power Gun Bike. Como es de esperarse en esta serie, vamos a ver muchos pero muchos Roboces. Y Gun Bike es un título popular que de seguro todos probaron en algún momento, pero que no recordaban su nombre, solo la pequeña imagen de una moto roja la cual ocupaba nuestros relatos. Este es un juego de acción en tercera persona y de alta velocidad, completamente en 3 dimensiones. En el controlaremos unas motos que se pueden convertir en mechas, muy al estilo del anime Mospeada, que por estas tierras conocimos como la tercera generación de Robotech. La acción transcurre sobre autopistas y caminos de ese tipo. La primer transformación en moto es la de mayor velocidad y dinamismo en acción, luego un modo tipo triciclo que nos ofrece mayor movilidad, y por último el Mecha, que es el que cuenta con el mayor poder de ataque. Podremos elegir entre 3 pilotos diferentes, cada uno con sus propias características, que son las clásicas, la moto más rápida pero débil, la balanceada y la de tipo tanque, la cual es más lenta pero más poderosa. Lo más sorprendente de sus gráficos es la velocidad a la que se mueven, y el modelado de los jefes, los cuales son colosales, de los más grandes que se vieron en la consola de Sonic. Como dato de color, les cuento que este juego es del popular estudio Inti Creates. De hecho, es su primer juego, un estudio conformado por ex empleados de Capcom, que incursionaron en el mercado de los videojuegos con este título. EOS Edge of the Sky High. Este título es del año 97 y es uno de los más bellos y divertidos shooters en tres dimensiones. Esta especie de Space Harrier mezclado con Aster Banner y Panzer Dragoon, nos presenta un escenario repleto de acción intensa, donde deberemos esquivar a toda velocidad los ataques enemigos, mientras disparamos y bloqueamos enemigos para utilizar los misiles teledirigidos. Todo esto mientras vamos pasando por las dos transformaciones de nuestro Mecha, modo nave y modo robot. La acción es tan vertiginosa como fluida, ya que el título mantiene su tasa de frames muy estable, incluso en los combates más exigentes contra los jefes de mayor tamaño. Estéticamente, el juego pasa por escenarios que van desde la ciencia ficción al mejor estilo macros, a otros más orgánicos y lúgubres, al mejor estilo Panzer Dragoon. Un título que mezcla gráficos en 3D con sprites en dos dimensiones, logrando una de las estéticas más características del sistema. Defeat Lighting Es un título lanzado en Japón allá por el año 97, y que contó con un breve lanzamiento en Europa, en el año 2001, bajo el nombre de Future Racer. Este es del género de carreras futuristas, al mejor estilo Wipeout, y que toma prestadas varios elementos de la serie F-Zero. Contaremos con dos modos de juego, entrenamiento e historia, donde deberemos ir enfrentándonos a otros pilotos a lo largo de la historia. Y sí, acá controlaremos mechas en lugar de naves. Uno de los juegos que mejor logra la sensación de velocidad extrema, y de una espectacularidad única para la época. Un título muy divertido y espectacular, y que se lo recomiendo no solo a los fans del anime, sino a cualquier persona que esté buscando jugar algo diferente. Gangage Este es uno de mis juegos favoritos en la consola, y de esos a los que les dediqué muchas horas en mi infancia, sin entender un pingo de lo que pasaba, ya que mi copia se encontraba completamente en japonés. Este es el mejor shooter en tercera persona para el sistema, muchísima acción, velocidad, e implementa un sistema de dash que en ese entonces prácticamente no existía en el género. Un título desarrollado por Konami Tokyo, con gráficos bastante buenos para la época, y con una estética futurista biomecánica muy en la onda de Elemental Shearbolt o Náuseca, e incluso el que siempre menciono, Panzer Dragoon. Sí, este estilo artístico me encanta, es mi favorito. Controlaremos cuatro personajes diferentes, cada uno con sus propias características, e incluso jugabilidad, lo que hace que este título tenga un extra en su apartado rejugable. Erutsubayu, también conocido en occidente como Evil Zone, pero esa no es la versión recomendable a jugar, ya que la banda sonora japonesa es maravillosa. En este fighting game nos encontraremos en una ensalada de diferentes géneros, que van desde los animes de aventura fantástica al estilo Slayer, e incluso el Super Sentai, pero con un diseño de personajes excelente. Este tipo de propuestas tienden a ser flojas con personajes genéricos, como sucedió con la serie Toshinden. Eso no sucede con este juego. Acá todos los personajes son carismáticos y con un trasfondo interesante. En cuanto a su jugabilidad, se podría decir que este juego sentó las bases de lo que vemos hoy en día en cuanto a títulos de anime, con ataques espectaculares de corte cinematográfico, combos automáticos, combate a distancia con ondas de energía y un largo etcétera. El apartado técnico del juego es bastante bueno. Veremos que los escenarios son bastante simples, pero esto se ve compensado por un excelente modelado de los personajes, con rostros detallados e incluso dedos separados en las manos, algo que prácticamente ningún juego de la época tenía. La técnica avanzada para el suavizado de polígonos es la misma vista en Tobal 2, el sombreado de Boreau, el cual logra simular una redondez donde más se necesita el asunto. Antes de continuar, les recuerdo que este viernes a las 21 horas, tenemos Polémica Gamer, el programa de videojuegos más divertido e irreverente de habla hispana. Donde, en mi canal de Twitch, After Game, Emilio de Tiempo de Videojuegos y Jonathan del canal Retro Johnny, junto a este humilde servidor, estaremos haciendo comparativas en Hardware Real, repasando todas las noticias y acontecimientos importantes en el mundo de los videojuegos, y el debate de la semana, que en esta oportunidad será el de si vale la pena comprar la Nintendo Switch en el año 2022. Esto y mucho más, lo vas a encontrar el viernes a las 21 horas en vivo. Contamos con tu apoyo, te esperamos. Project Gaia Ray. Otro título exclusivo de Japón y de Roboses. En realidad, este debería ser el video de los Roboses. Lanzado también en el año 97, a tan solo un año de Virtual On Sega Troopers para el Sega Saturn. Razón por la cual, Project Gaia Ray es considerado un clon. Y puede que esto sea cierto. Después de todo, es un combate 1v1, con mechas en una arena 3D, donde podremos movernos con total libertad y a velocidades frenéticas. Pero hasta ahí llegan las similitudes. El control de Gaia Ray es más simple, ya que uno busca simular el control de un mecha con dos palancas, tal como sucedía con Virtual On. Este es perfectamente controlable con el mando digital, pero si queremos hacernos los Samuro o Koshi Kabuto, podremos jugar con el mando Dual Shock. El sistema de combate es muy sencillo, con poca variedad de ataques en comparación al complejo sistema de Virtual On. Acá dispondremos de ataque a distancia, golpes físicos cuerpo a cuerpo y un ataque especial, junto a la posibilidad de jugar con la cobertura en los escenarios. Esta simpleza puede ser un punto negativo para aquellos usuarios más exigentes, pero para el jugador promedio, que solo busca divertirse un rato piloteando un mecha, este sin duda es un título recomendable y prácticamente único en el catálogo del PlayStation. Silent Iron A diferencia de títulos anteriormente mencionados, estos robots no son japoneses, aunque su diseño y jugabilidad así lo sugieran. Este juego fue desarrollado por Knapp Steam, un estudio italiano muy bueno que anteriormente nos había traído el gran Gekido, el mejor beat'em up en 3D para el PlayStation. Silent Iron es un shooter en 3D sobre rieles, muy en la onda Space Harrier, o el espectacular Omega Boost, pero con la particularidad de estar más orientado a la experiencia arcade, gracias a que el puntaje adquiere una importancia extra, siendo prácticamente el principal objetivo del juego. La primera vez que jugué Silent Iron, quedé fascinado con sus gráficos, los cuales lucen de maravilla. El efecto de los disparos y los misiles es simplemente fantástico, así como su frenetismo y velocidad. Aunque, en verdad, el juego es muy sencillo, es simplemente un plano en movimiento con una textura y un fondo de similares características, que gracias a un buen uso de la cámara, nos hace creer que estamos viendo algo increíble. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta primera entrega de Roboses y juegos estilo anime, la cual espero haya sido de su agrado. Los invito a suscribirse al canal y a dejarme en los comentarios que otros juegos de esta onda, y que ya no haya revisionado en otros capítulos anteriores, quieren que aparezcan en el próximo episodio de la serie. También recordarles que los lunes y jueves estoy haciendo directos a las 21 horas argentina en el canal After Game OK. Más que decirles, nos estamos viendo en el próximo video. Ahora sí, hijo mío. Ahí va, ahí vamos con esta. A continuación, en The Film Zone, Hotel Erótica. Cada día te quiero más. 104 pas. Una gracia esa. Mucha gente me dirá que Winnie Leventes tenía todo. Vamos, hagas así, por fin, un video de Winnie After Game como se lo merecía. ¿Cómo no va a estar el Winnie? Sí, qué genio de Melio. ¿Cómo no va a estar la banda de los juegos de fútbol? ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo? ¿El 3 de Emilio? No, el mejor es el 4. Ah, mira, el 4 es el mejor. No, no. No puede quedar así, ¿eh? Esto ya mismo terminando con Saga, esto hay que debatirlo en polémica, ¿eh? No. 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 No